Finalmente regresaron a la Tierra los dos astronautas de origen mexicano que viajaron en el transbordador espacial Discovery. Quedan para la historia las experiencias de José Hernández. Que si se puede bailar, pues yo creo que sí se puede bailar porque aquí lo estoy haciendo. Se siente re suave, mano. Y quien ya está en el bote es el pastor y aerosecuestrador Josmar Flores. Dijo que su abogado defensor sería Jesús y qué raro. La defensora de oficio del juzgado cuarto a donde se turnó el expediente se llama María de Jesús Galindo. Coincidencia o destino. Muy sospechoso, ¿no lo creen? Y vámonos al paquete económico que los partidos políticos han empezado a debatir. El PRD de plano se lanzó en contra del impuesto del 2% al consumo. Me parece que ese impuesto está muerto y enterrado. A este asunto hay que echarle tierra. Y tiene tres cruces, una amarilla, una tricolor y un azul. Muerto es muerto, cual siquiera la causa de la difunción. Y es que el secretario de Hacienda defendió así este impuesto. Pues en términos béisbolísticos apenas vamos en la primera entrada. Voy a transmitir para ustedes inning por inning, jugada por jugada, out por out. Es muy difícil estar anticipando el resultado de un juego apenas con las primeras pichadas. Dicen que el pitcher que empieza ponchando pierde el partido. Y el diputado del PT, Óscar González Yáñez, le respondió. Nos queda claro que el béisbol no es lo del secretario. Algo le pasa a este pitcher. No es el pitcher de las grandes ocasiones. Y tampoco la economía. No trae velocidad en la bola. Digo, su lanzamiento no llega ni a home. Y el que no agarra la situación a chunga es el jefe de gobierno del DF. Preocupado por el recorte de recursos, dijo. Lo que no podemos ser es un país mediocre y conformista. Listo, ni mandado a ser para un puesto gubernamental con mis antecedentes. Y con el pretexto del aniversario de la independencia, se puso a filosofar en lo que somos como mexicanos. De preguntarnos a 200 años en dónde estamos. Lo que te, on toy. Y vámonos al 199 aniversario de la independencia de México. El Zócalo se iluminó con un espectáculo multimedia que dejó a todos apantallados. Y mientras Palacio Nacional se iluminaba con múltiples colores y rayos láser que perforaban las nubes. Bueno, en casa de Juanito, el delegado electo en Iztapalapa, el grito se dio a oscuras. Pues esto no sé de a dónde venga, sí se fue la luz, pero no tarda mucho. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Exactamente fue un complot. No. ¡Ejo! ¡Ejo no! Y bueno, el ya afamado Juanito sigue poniendo de cabeza a algunos perredistas. Tomará posesión el primero de octubre sin Andrés Manuel López Obrador ni Clara Brugada y dijo que está preparado para todo lo que venga. Mira, ahorita me van a inventar de todo. Al rato me van a decir que ya salí de la clóset y aquí está Juanito, mira. Oye jefe, como que están muy raras estas viejas, ¿no? Tiene cara de hombre. Sí, ahorita me van a inventar todo. Y del grito al desfile. Fue en Guerrero donde las torrenciales lluvias inundaron las calles principales de la capital, lo que no detuvo a los miembros de las Fuerzas Armadas. Se trató de un desfile anfibio. Y si en todos lados del país se gritó por los héroes que nos dieron patria y libertad, vaya, después de tres injustos años en la cárcel, la indígena Jacinta Francisco Marcial conoció la libertad después de una sentencia por, según el juez, haber sometido a seis policías federales a quienes supuestamente los privó de la libertad. Ese secuestro que ellos nos pusieron no existió. Disculpe, ha sido un error. Discúlpense. Discúlpense, señor. Y es el recién estrenado presidente de la Cámara de Senadores, el PRDista Carlos Navarrete, quien con toda la situación política en México hizo un exhorto. Espero que nadie le ande buscando mangas al chaleco. Y usted qué se pinta, hasta lo que no sé cómo me le hace daño a usted. Las mangas del chaleco y es el legislador del PT Gerardo Fernández Noroña, quien nuevamente hace uso de la tribuna de la Cámara de Diputados. En la comparecencia del secretario de Gobernación, quedó claro que llegó afectado por las fiestas septembrinas. Recuperar la fortaleza del Estado, la, 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 aplicar la fuerza del Estado. Es un manual, no es un informe. Esto no sirve, para nada. Deja la droga, loco, rehabilítate. Ese es el lugar donde debe estar ese informe. Dino a las drogas, yo ya las dejé. Lo que no me acuerdo es dónde, Padre Santo. Uy, qué pasitos tan cortitos con tamaño zapatote, ese sí.